¿Sabías de esta planta llamada fucsia? También es conocida como bailarina y pendientes de la reina. Es un arbusto mediano que llama la atención por su belleza y la intensidad del color de sus flores colgantes. En la naturaleza se le encuentra en ambientes húmedos, a menudo bordeando corrientes de agua. Se usa como planta ornamental en jardines y para la obtención de colorantes para teñir lana. El fucsia es una hermosa planta peregne con flores de colores. Es bastante fácil de cultivar y se mantendrá saludable y feliz mientras su ambiente sea relativamente húmedo. Sus flores podrían variar en colores rojo, morado, blanco y rosa. Aunque la humedad y los niveles de luz correctos son clave cuando se cultiva el fucsia. Muchas variedades pueden tolerar una amplia gama de condiciones de cultivo. Esta planta generalmente prosperará en temperaturas alrededor de los 13 grados centígrados a 25 grados centígrados, siempre que el aire no esté demasiado seco. La planta también puede dejar de florecer si la temperatura supera los 27 grados centígrados, ya que las temperaturas pueden sobrecalentar las raíces matando a la planta. El fucsia prefiere sombra completa a parcial, aunque pueden tolerar más luz solar si la temperatura es más suave. La época de floración empieza en primavera, sigue en verano y concluye en el otoño. Durante el invierno no florece, y su reproducción es por esquejes o semillas. Para tener las fucsias con mucha floración se recomienda siempre, trasplantarlas en macetas pequeñas, ya que les gusta estar apretadas. Usar un buen sustrato para que tenga un excelente drenaje, ya que debe estar húmedo más no encharcado, y el uso de fertilizante equilibrado idealmente. Fertilice las plantas en macetas una vez por semana para que tenga como resultado una abundante floración. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like, y activar la campanita, para que YouTube te notifique cuando suba mi próximo video. Hasta la próxima.